Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nerea Flores. Hoy continuaremos con nuestro curso completamente gratuito de Lepic Essentials. ¡Qué pena! Lepic 1. Y en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo de System D. Así que acompáñame a ver este maravilloso capítulo. Bueno, bueno, vamos a dar inicio con este nuevo capítulo de nuestro curso completamente gratuito de Linux Professional Institute. En el video pasado, en el capítulo pasado, estuvimos viendo lo que fue System 5 o SIPs.ini, como lo quieras llamar. Antes que nada, quisiera comentarte, es importante que a medida que vayas viendo los videos, por favor, practica. Coge una máquina y ve haciendo los comandos. Nada sacas con ver el video sin practicar. Realmente es súper importante la práctica. Recuerda que la práctica alza al maestro. Normalmente, cuando solamente leemos y no ponemos en práctica, no caemos en cuenta los posibles errores que podamos estar cometiendo en ese preciso momento. Así que te invito nuevamente. Práctica. Bueno, iniciemos. System D es un conjunto de herramientas que utilizan hoy en día para administrar diferentes elementos dentro de nuestro sistema. Cabe resaltar que System D hoy en día es absorbido por diferentes distribuciones como Debian, como Ubuntu, como las distribuciones basadas en Red Hat. En la gran mayoría de distribuciones ya encontramos System D. Así que se formó como el estándar de facto. No sin antes mencionar que, pues, obviamente no está disponible para todos los... O bueno, no está disponible para otros sistemas basados en units, como por ejemplo, FreeBSD, HP o AX, etc. En estas distribuciones, en estos sistemas operativos, se sigue manejando exactamente la misma gestor de arranque o gestor de procesos que es System 5 o Init. ¿Listo? Para que te hagas una idea. Bueno, como te mencionaba, System D administra recursos y servicios del sistema. Fue principalmente homologado para ello. Y lo cual System D lo menciona como unidades. Una unidad consta de un nombre, un tipo, ya sea y un archivo de configuración correspondiente. Como por ejemplo, la unidad para un proceso de servidor como HTTPD. Ese es el servicio web de Apache. Acabo de hacer un pequeño paréntesis. Mira que acá HTTPD.Service, por defecto ya sobreentiendo que es de Red Hat. Si fuera Apache 2, si el servicio se llamara Apache 2.Service, sería para distribuciones basadas en Debian. Aunque eso es como ya poco a poco la práctica que uno va cogiendo y que se va dando cuenta en esto. Mira, allí lo tenemos. En este preciso momento, pueden que existan más. System D está en constante desarrollo. Y nuevamente, comentario que yo hice al inicio de este capítulo. Es que System D hace cosas que no le mandaron hacer. Vale, entonces, bueno, eso es poco a poco que uno se va acostumbrando. Hay siete tipos distintos de unidades en System D. El primero es el Service. Servicios, tal cual lo llamamos HTTPD, Engines, NTPD, SSHD, MariaDB, bueno, el que sea. Es un tipo de unidad más común para los diferentes recursos del sistema que pueden iniciar, interrumpir y recargar. Un servicio para contar. Un socket. El tipo de unidad de socket puede ser un socket de sistema de archivos o un socket de red. Recordemos que un direccionamiento IP está, no importa si es IPv6 o IPv4, está constituido por su dirección IP y por un puerto. Todo eso forma un socket. ¿Listo? Todas las unidades de socket tienen una unidad de servicio correspondiente cargada cuando el socket recibe una solicitud. Nada del otro mundo. Device. Una unidad de dispositivo está asociada con un dispositivo de hardware identificado por el núcleo. Un dispositivo solo se tomará como una unidad de System D. Si existe una regla UDEP para este propósito. Se puede usar una unidad de dispositivo para resolver dependencias de configuración cuando se detecta cierto hardware. Dado que las propiedades de la regla UDEP se pueden usar como parámetros para la unidad de dispositivo. Bueno, acá nosotros el device aún sigue en System D como que absorbiendo poco a poco. Esto es transitorio. Mira, System D viene aproximadamente hace ocho años que se venía en desarrollo, bueno, en pruebas aproximadamente. Y hasta hace cinco años se empezó a adoptar las diferentes distribuciones. Mira, llevamos mucho tiempo y es un tema que puede ser a largo plazo. A mí el tema de los device que los manejes y estén de una opinión muy personal realmente no me gusta. Para eso está el demonio UDEP. No le quites trabajo al demonio UDEP. Si se me jode el... Qué pena la palabra. Si se me jode el demonio o si se me daña, si estén de... Se me daña todo el sistema. ¿Para qué te metes ahí? ¿Sí es? Entonces, poco a poco se ha venido metiendo en contra de lo que opina la comunidad. Pero bueno, eso es algo que se va realizando. Bueno, pero por el momento conviven. Entonces, realmente es muy poco lo que tocamos este tipo de unidades, los device. Es muy pocas veces que lo tocamos. Realmente seguimos trabajando con UDEP. Pero a nivel de SysAdmin es pocas las oportunidades que debemos de hacer una configuración a UDEP. Por defecto ya está muy bien configurado. Nada menos que vayamos a hacer una distribución personalizada y una cantidad de cosas. Bueno, hay otra unidad que también se llama MOND. Es el montaje. Es una definición de punto de monta del sistema archivo similar a la entrada de FZTAP. Lo mismo, como ya se está empezando a meter con el device, también se está empezando a meter con el montaje de las unidades. Nuevamente, no estoy de acuerdo. Sigue utilizando o sigue utilizando el antiguo MOND. Pare de contar, no vamos a extendernos por esa parte. El AUTOMOND es una unidad de montaje automático. También es una definición de un punto de montaje en el sistema de archivos, pero se monta automáticamente. Agregar en el FZTAP. Cada unidad de montaje automático tiene una unidad de montaje correspondiente que se inicia cuando se accede al punto de montaje automático. Bueno, es un AUTOMOND. El VA quiere reemplazar netamente a FZTAP o al comando MOND. Nuevamente, es netamente informativo. Pocas veces lo hemos utilizado. Target es una unidad de agrupación, o sea, que agrupa diferentes unidades. Por ejemplo, el Target Network. Para que funcione la red, debo de subir la pila o el módulo IP. Debo de subir ciertos módulos necesarios para que el Target de Network, o sea, todo el conjunto de Network, funcione. Entonces, cuando yo también llamo un servicio como, por ejemplo, el SSH, entonces, este servicio en particular depende del Target Network. Vale, entonces, si el Target Network no ha arrancado, el SSH no arranca. ¿Listo? El Snapshot es una unidad de Snapshot, es un estado guardado del administrador del sistema, no disponible en todas las distribuciones de Linux. Esa hasta ahora también se está viniendo un poco. Eso es más que todo cuando tú estás modificando. Pasa mucho con los servicios. Nosotros sí tocamos mucho las unidades de servicio. Cambiar el pad de ejecución, cambiar las reglas, el propietario, bueno, una cantidad de cosas que podemos nosotros realizar realmente. Pero, ocasionalmente a nosotros nos pasa por el afán, por el cansancio, por el estrés, que no modificamos bien el archivo, o colocamos una coma, colocamos algo mal, y el servicio no arranca. A que aquello vaya y lea el documento y vuelva, o lea el Target, o lea el servicio que he modificado y encontrar el error, lo que uno hace es restaurar esta Snapchat. ¿Listo? Bueno, el comando principal para controlar estas unidades es Systemctl, para todo. El comando Systemctl se usa para ejecutar todas las tareas relacionadas con la activación, desactivación, ejecución, interrupción, monitoreo de la unidad, etc. Para una unidad ficticia llamada Unit.Service, por ejemplo, las acciones más comunes de Systemctl serán. Vamos a ver algunos ejemplos. Systemctl Start Unit Service. Ocasionalmente esto ya uno lo suprime, no ya no escribe HTTPD.Service, no, uno escribe solamente HTTPD, ya. Esto inicia el servicio, esto para el servicio, esto reinicia el servicio, la unidad tipo servicio. Esto valida el estado de un servicio, ya lo vamos a ver. Esto valida si el servicio está activo o no. ¿Listo? Realmente lo mismo que Status, algo redundante ahí. Esto habilita que el servicio se ejecute o se inicie durante el arranque del sistema. Se da un Enable, la unidad se carga durante el inicio del sistema. El Disable, lo contrario, se desactivará durante el arranque del sistema. Esto valida si el servicio está ejecutándose, o ves que está ejecutando o no, si está activo para el arranque del sistema. Y si en Enable, para de contar, es una pregunta, nada más. Verifica si la unidad Unit comienza con el sistema. Después almacenada la variable TAN, el valor 0 indica que la Unit comienza en el sistema. El valor 1 indica que no comienza. Las instalaciones más recientes del SISTEM DEP en realidad enumerarán la configuración de una unidad para el tiempo de arranque. Por ejemplo, SISTEM CTL está habilitado. Antiguamente apareciera un 0 si estaba habilitado y un 1 si no estaba habilitado. Eso era confuso. Pero hoy en día ya es un poco más amigable. Entonces, SISTEM CTL y SISTEM DEP en Aboard at Armour.Service está habilitado. Vamos a ver, conectar un momentico acá mi máquina. Bueno, entonces voy a dar el total comando 2U2 SISTEM CTL. Y vamos a ver todas las unidades que... Creo que esa no la contaseña. Vamos a ver todas las unidades que tiene cargada nuestro sistema. Mire, dispositivos. Realmente voy a... Se llama un filtro. Y mira, tenemos el aconsdemons.service. Está cargando, activo, ejecutándose. El Bluetooth, el ClamApp. Mira, utilicemos un momentico el de ClamApp como servicio para pruebas. Mira, tenemos también el de MariaDB. Tiene problemas, bueno, son las pruebas. Miremos el de ClamApp, este. El antivirus. Entonces, sudo, SISTEM CTL. Voy a hacer un zoom, voy a hacer un zoom para que lo puedas ver mejor. Eso. Entonces, nuevamente. Ahí está. Ahora vamos a hacer un sudo, SISTEM CTL. STATUS. ClamApp. Mira que yo no escribo service. ClamApp. Ah, no, es ClamD. Ahí se me olvida el nombre de los servicios. Ah, ClamAppDemon. Mira que esto es una distribución basada en Debian. Pues es elementario. Es basado en Ubuntu realmente. Pero, mira que acá cambia el nombre del demonio. En Red Hat, o las basadas en Red Hat como Rocklin, Ocentos, etc. Se llama ClamD. Y arroba, hay un nombre todo raro. Entonces, sudo, SISTEM CTL, STATUS. ClamAppDemon. Y ahí me muestra el estado. Más adelante vamos a ver qué significa todo esto. Si yo le valido o le hago esto. Le hace la pregunta. ¿Este demonio se ejecuta con el arranque del sistema? ¿Habilitado? Sí. Si yo lo quiero deshabilitar, solamente disable. Y él automáticamente lo que hace es jalar los scripts. Y mira, ahí le dice, mira, estoy sacando los scripts de acá para que no molesten. Ahora si le digo nuevamente, ahora me dice que está disable. ¿Vale? Ahora. Si no existen otras unidades como en el mismo nombre en el sistema, el sufijo después del punto se puede quitar. Como te decía, ClamAppDemon. No creo que exista otra unidad llamada ClamAppDemon. Bueno, el comando Assistant CTL también puede controlar System Targets. La unidad Multi-User. ¿Recuerda? En el video pasado hablamos de los rune-levels. Los rune-levels realmente también yo los puedo llegar a manipular realmente. Hoy en día ya se manipulan a través de Assistant CTL. Entonces nosotros lo que hacemos es cambiar de modo monusuario a multiusuario utilizando ya Assistant CTL. Aunque por compatibilidad seguimos utilizando ocasionalmente el init tab o el init 6, etc. Son netamente por compatibilidad. Por ejemplo, combina todas las unidades requeridas, etc. Y acá el comando Assistant CTL Insulate alterna entre diferentes objetivos. Por lo tanto, para alternar manualmente al objetivo Multi-User es Assistant CTL Insulate Multi-User.Target. Mira, antes nosotros hacíamos init 1 para irnos para el modo monusuario sin nada de red. Init 2, así sucesivamente, ¿vale? Hay objetivos correspondientes a los niveles de ejecución de System 5. Comenzando con el rune-level 0, que es el apagado, ¿no? Init 0. Hasta el rune-level 6, que es el reinicio. O sea, se mantienen los estándares. O sea, el principio 0 y el 6 se mantienen. Sin embargo, System D no utiliza el archivo init tab. Es por eso que en el video pasado, si te pudiste dar cuenta, yo ingresé y busqué en mi computadora, en esta, el archivo init tab. Y no lo encontrábamos. Nos tocó utilizar un DEWAN. Recuerda que DEWAN es una distribución de DEWAN, pero con init. Entonces, ya no existe. Para cambiar el objetivo predeterminado del sistema a la opción System D y Unit, se puede agregar a la lista de parámetros del núcleo del sistema operativo. Por ejemplo, para utilizar Multi-User como objetivo estándar, el parámetro del núcleo del sistema operativo debe ser System D y Unit igual Multi-User Target. Todos los parámetros del kernel pueden hacerse persistentes cambiando la configuración del gestor de arranque. ¿Cuál es? En este momento, el estándar es GROUP. Otra forma de cambiar el objetivo predeterminado es modificar el enlace simbólico de este default target para que apunta al objetivo deseado. La redefinición del enlace se puede hacer con el comando System CTL por sí mismo. Entonces, tenemos tres opciones. Modificamos el archivo de default System Target, ¿cierto? Dos, directamente al kernel con el GROUP, con el gestor de arranque, decimos arranque con el Multi-User o directamente con el System CTL set de default Multi-User.Target. ¿Vale? Esas son las formas de cambiar los niveles de ejecución de System D. Del mismo modo, podemos obtener cuál es el default. Mira, te voy a dar un pequeño tip. En esto, significa que es usuario normal. Si estuviera una almohadilla o signo de número, sería root. ¿Listo? Mira, usuario normal. Usuario root. Solamente con la almohadilla. Obviamente, hay instituciones que le cambian el prom y todo eso, pero por estándar, las que vienen por defecto, no vienen así. Entonces, por ejemplo, mira, System CTL, GDFault, dice que el Graphical Target tiene mi computadora, lo tiene habilitado. Nada que hacer. Si me al otro sistema se adopta el System D, el objeto predeterminado nunca debe apuntar a Shutdown, ya que corresponde al nivel de ejecución cero de apagado. Bueno. Realmente, vamos a dejar, como te das cuenta, hasta acá. No la vamos a complementar si me da los sistemas. Eeeh. Al fin y al cabo, lo que quiero llegar ya con esto es mostrarte otro, como un tópico. Y en el siguiente video terminamos esta parte. Pero, eso es un tip. Por ejemplo. Creo que lo puedo haber ejecutado así como lo tenía antes. Bueno. Vamos a primero. Está deshabilitado. En este momento, está arrancado. Si yo lo paro, en este preciso momento, el demonio. Está parado. Si ves que acá me cambió uno el color y acá lo que más me interesa es esto. Si está cargado o no está cargado. Si está activo o no está activo. ¿Si ves? Entonces, a mí que me interesa esto. Ahora, si yo hago esto. Sabemos que no se está ejecutando con el sistema. Ahí, lo que estoy haciendo con esta instrucción, con esta opción adicional, le estoy diciendo, hey, habilítenme el servicio para que arranque con el sistema. Y adicional a eso, arranquenme el servicio. ¿Si? O sea, antes, hace dos años, dos, tres años aproximadamente, uno tenía que hacer esto. Enable. ¿Cierto? Y después. Antes nosotros hacíamos esto. Habilitamos, ejecutamos o iniciamos el servicio. No, ahora nos ahorramos un poco de escritura, nos ahorramos a más o menos unos diez segundos o cinco segundos. Y solamente le pasamos la opción now. Para que me arranque. Y aparte, que arranca con el sistema, también de una vez me inicia el servicio. Bueno, en el siguiente video, vamos a continuar un poco con SystemD. Vamos a seguir hablando un poco de él, para terminar ese tema. Y ya después, veremos un poco lo que es Hubstar. Realmente creo que en el siguiente video, vamos a ver estos dos temas, para terminarlo. El tema de Hubstar, solamente como para verlo por encima. Esto lo vamos a pasar súper rápido, porque ya no manejamos Hubstar. Hubstar, recuerda, en el siguiente video lo vamos a tratar. Si te gusta el video, dale me gusta. Hasta pronto.